Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Como ya vieron en el título del video, saben de qué se trata este video y es que hoy vamos a estar probando traje de baños nuevos. Vamos a hacer lo que pedí versus lo que me llegó de traje de baños. Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que suscriben al canal en un botoncito allá abajito que dice suscribir, prestar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. No sé si a ustedes no les gusta mucho este tipo de videos porque uno sabe cuando a ustedes les gusta un video o no pero siento que estos videos así como que lo que pedí versus lo que me llegó de ropa no tienen muchas visualizaciones, no sé, comentenme ustedes allá abajito si les gusta o no porque si no, puede que deje de hacerlo si a ustedes no les importaría verlo. Hoy les traigo lo que pedí versus lo que me llegó de traje de baños porque ya el verano está a la vuelta de la esquina y obviamente necesitamos traje de baños porque obviamente vamos a ir a la playa, vamos a ir a la piscina con ese sol aquí ¿Cómo no? Entonces estuve pidiendo varios traje de baños de esta compañía que se llama Cup G ¿Saben qué? Me encanta, son los mejores traje de baños que me han enviado porque he pedido traje de baños anteriormente con compañías asiáticas y la calidad es terrible y ni se diga cómo me quedan, me quedan espantosos Entonces estuve pidiendo 8 trajes de baños, 2 son de mi mamá y 6 son míos Voy a empezar mostrándoles lo de mi mamá y obviamente les voy a poner en pantalla lo que ella pidió pero obviamente ella no va a querer estar probándoselos entonces déjenme y les muestro Como siempre los trajes de baños vienen en estas bolsitas bastante lindo, se ve como bastante profesional se ve que le ponen empeño a la marca y eso me agrada y aparte siento que los trajes de años son bastante económicos en comparación con lo que puedas comprar aquí porque aquí por lo general, no sé si ustedes sepan porque creo que solamente aquí lo hacen, creo que en Latinoamérica no si estoy equivocada déjenmelo saber abajito en la cajita de información que aquí los trajes de baños lo venden separados aquí literalmente la parte de arriba te puede valer 15 dólares, 25 dólares y la parte de abajo te puede valer hasta lo mismo entiendo como el hecho de que hagan eso porque así uno puede combinar el trasbaño como uno quiera pero también me parece como... no sé o sea, ¿por qué no vender solamente los 200 y ya? pero bueno, así lo venden aquí y en Estados Unidos entonces aquí viene el traje de baño este es uno de los trajes de baños que estuvo pidiendo mi mamá la verdad me encantó están hasta más lindos que los que ella pidió la vez pasada aquí como pueden ver es como abierto y es un enterizo en la partecita de atrás es abierto y se me olvidó mostrarles aquí adelante es como cruzado esto está demasiado, pero demasiado bonito esta vez ella todo lo pidió en talla M y le quedó perfecto la vez pasada ella estuvo pidiendo todo en L y le quedó grande entonces para que sepan y tomen eso en cuenta aquí viene su respectiva etiqueta y sí, ahí está la cosa viene con su respectiva copa algo que me agrada también así que ahí está este aquí está el otro traje de baño que estuvo pidiendo nuevamente viene en la bolsita y este como pueden ver es un traje de baño negro totalmente me encantó esta partecita de la malla que tiene la malla ahí transparente la partecita de atrás nuevamente es como abierto pero tiene aquí este clic en la partecita de adelante es como una B y también tiene aquí esta partecita como transparente y hace que el traje de baño no se vea tan sencillo sino que le da ese toque elegante y eso me gusta también viene con su respectiva copa y algo que también me gusta es que viene con su copa pero también se la puedes sacar si gustas no utilizarlo porque hay personas que no les gusta utilizarlo o hay a veces traje de baños que las copas se marcan muy feo pero en este caso no pasa eso el material de estos traje de baños no les voy a repetir porque son demasiado, demasiado buenos son traje de baños que literalmente el precio lo vale nuevamente lo estuve pidiendo en talla M y esos fueron los dos traje de baños que estuvo pidiendo mi mamá vamos ahora a pasar por los traje de baños que estoy pidiendo yo vamos a empezar con este nuevamente en la bolsita y este traje de baño se ve algo así ¿qué les puedo decir? este no fue mi traje de baño favorito el material de este sí, como que no me gusta mucho del todo no es como ese material de traje de baños es un poquito diferente y no sé, no me encantó no me gustó mucho me pareció bastante sencillo y eso que a mí me gusta no es traje baños sencillos pero este me pareció extremadamente sencillo la partecita de atrás es como un poquito abierto y viene aquí con esta tirita la verdad no puedo entender por qué viene suerte porque te tiras a la piscina y esto se te sale porque ya sabemos que el agua le pone peso a las cosas entonces no sé por qué no se lo cosieron yo creo que hubiese estado mejor si se hubiese cosido a lo mejor y le diga a mi mamá a ver si me lo cose ahí porque sería mejor que tenerlo suelto porque esto también es algo que se puede perder obviamente el traje de baño lo podemos utilizar así sin nada pero yo siento que si le ponemos la tirita se va a ver un poquito mejor el traje de baño pero sí, este no fue uno de mis favoritos la verdad que pensé que iba a ser más bonito pero no y también como siempre viene con su respectiva copa todos los traje baños lo estuve pidiendo en talla S ya que sé que muchos de ustedes siempre me preguntan qué talla pido de traje baño siempre los pido S una vez o creo que al principio lo estuve pidiendo M y todos me quedaron volando entonces así que mi talla de traje baño es S con capchi por acá tenemos otro traje de baño y este es de dos piezas creo que la mayoría de los trajes de baño que pedí esta vez fueron de dos piezas porque hay veces que pido mucho de una pieza y casi no pido de dos piezas pero en este caso pedí más que todo de dos piezas este traje de baño me encantó así se ve la partecita de arriba me gustó muchísimo de verdad que sí y me gustó muchísimo de verdad que sí me recuerda mucho a que yo antes utilizaba muchos traje baños así cuando no tenía senos lo utilizaba bastante así porque esto disimula que uno no tenga así que me recuerda mucho pero me encantó porque esto va guindado así entonces se ve bastante bonito ya en pantalla ustedes estarían viendo cómo me queda y la partecita de abajo se ve algo así es alto ustedes es alto ustedes saben que me encanta utilizar lo que son pantalones chores todo que sea alto y así para que no nos saquen longitas entonces así está sencillo de rayitas me parece que se ve bastante bonito como lo estuvieron combinando estos dos así que este me encantó por acá tenemos el siguiente traje de baño esta es algo así creo que esta es pedir traje de baño menos vintage más tipos traje de baños porque por lo general siempre pido más traje de baño como más vintage esta va algo así no sé todavía no logro encontrar la manera de cómo va creo que va algo así es bastante sencillo la partecita de abajo nuevamente también es alto y lo que le da el toque es este lacito que uno le amarra por los lados por acá tenemos el siguiente traje de baño también pedí otro enterizo pensé que había pedido uno solo por alguna razón pero este enterizo sí que me encantó en comparación con el otro porque el otro de verdad no me gustó para nada este es algo así ustedes en pantalla como les digo estarían viendo cómo se ve este viene así estas cosas voladitas hace que el traje de baño se vea bastante bonito bastante elegante y en la partecita de abajo se ve algo así es como abierto por la partecita de los lados está muy muy bonito este traje de baño espero que me quede en estos momentos todavía no me los he probado este también lo que estuve pidiendo en talla S también viene con su respectiva copa lo puedes sacar si tú quieres aquí está el material está buenísimo y por aquí viene un clip este tipo de clip que vino en este traje de baño me gusta más que los metálicos por alguna razón siento que los metálicos son como un poco pesados entonces me gusta más este así el siguiente traje de baño es este que está aquí que la verdad me encantó también y como pueden ver es como una tonalidad nude no sé cómo se me vaya a ver creo que se me puede ver bien porque yo soy morena pero tendría que vermelo puesto a ver qué tal pero me encantó y me he dado cuenta que he pedido bastantes tragaños como de este tipo con bastantes voladitos no sé si va a estar en tendencia si se va a utilizar este año pronto en la partecita de atrás se amarra y la partecita de abajo se ve algo así nuevamente es alto también como les digo me encantan todas las partes que son altas hace que le salga a uno menos lojita pero es así bastante sencillito y ya para terminar tenemos este otro traje baño que me encantó este se ve algo así como pueden ver es amarillo con cuadritos blancos me encantó como es de verdad que sí está muy muy lindo por cierto este traje baño lo voy a estar utilizando bastante porque Peter y yo y sus papás o su familia nos vamos de vacaciones porque aquí se celebra 5 de julio que es el día de la independencia entonces ella alquiló unos lugares para ir a la playa así que no puedo esperar para utilizar estos traje baños que están espectacular me encantó esta partecita de abajo creo que eso fue lo que le dio ese toque y la partecita de abajo se ve algo así este no es tan alto como los otros este es como medium raise se le diría y se ve algo así me encantó esta partecita que también le pusieron un poquito de voladito y la partecita de atrás viene esto así arruchadito y bueno chicos eso fueron los trajes de baños que estuve pidiendo en esta ocasión con Cup She la verdad al igual que las veces pasadas enamorada con la calidad de los trajes de baños como se ven y todo les recomiendo 100% esta tienda si están interesados pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenerlos en contacto y nos vemos en el próximo video chao chau chau